Aquí estamos otra vez en nuestro volumen 3 Porque somos de Chilixband y su estilo original Oiga don Mario, pásenme, pásenme una jabita Porque ahora si quiero brindar Y eso va para la gente linda en la provincia de Cotopaxi Y toda la provincia de Tungurahua Así Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Vamos a bailar, vamos a bailar Porque se prende la fiesta ¡Eso! 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 Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Tráiga más cerveza, se acaba la fiesta Traiga más cerveza, que se va lo que está Traiga más cerveza, se acaba la fiesta Traiga más cerveza, que se va a lo que está Ayer te vi, tristeza me dio, y tú al verme lloraste Ayer recordé el amor que te di Y que tú infamemente despreciaste Pero ahora estás llorando, ahora estás mendigando Mendigando un amor que no has de tener ¡Suscríbete al canal! Soy solterito, gozar la vida es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y la cerveza Soy solterito, gozar la vida es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y la cerveza No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, sigo cantando, sigo soltero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, sigo cantando, sigo soltero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida es lo que más quiero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida es lo que más quiero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida es lo que más quiero